Y pues muchas gracias al Centro Cultural de España por invitarnos. Nosotros somos Planeteando, yo soy Verdi, conocido como el Capitán Planeta. Y yo soy Raiza, también conocida como Raiza Pina. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema muy chido. Yo soy un propio modelo de las capas de la Tierra. Entonces, como pueden ver, esas cosas tienen plastilinas de colores. Si pueden repartírselas entre diferentes personas. Hay bien la color de la amarilla, hay bien la naranja, hay bien la toja, hay bien la azul y así. En la pasada, vayan envolviendo, tiene que quedar bastante emprendida. Lo que a la fuerza de gravedad le llevó 50 millones de años, pues ahorita lo estamos representando para tener un modelo de la Tierra en las diferentes capas. Muy bien. Cualquier parecido con una maravilla, la presidencia no se la toman. Queremos que ustedes también vean por sus propios ojos como si hubiera este campo magnético con su propia Tierra que crearon en sus metas. Y ya no más como si hubiera que todas las cosas alcanzan a ver esta gran experiencia. Y hay que salir muy pocas veces en las que pueden ver al campo magnético tan bien formado. ¡Suscríbete al canal! Y es así como se llegó a entender a la radiografía a través de experimentos, a través de cientos de científicos y a través de entender las propiedades de este planeta, de donde viene el campo mátrico. Y es algo de campo en otros espacios del universo. Sabemos que tienen, pues, obviamente, esta fuerza porque atrae muchas dunas, ¿no? Pero, ¿cómo se explica si en realidad no sabemos si tienen huéspedales, no? O sea, es en teoría de vulcancias. Como causa de interacción extrema a la superficie y terrestre, además de los vulcanes. Así que, pues, gracias por todos. Por todos. Pero vamos a empezar. Así que no. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.